Una de las preguntas que más me hacen en redes sociales y aquí mismo en el canal es sobre las palabras que y que con tilde. Lo primero que tengo que explicarles es que la palabra que puede funcionar como pronombre relativo y como conjunción. Como pronombre relativo puede ocurrir varios casos. Uno, con antecedente implícito. Esto quiere decir que no se identifica puntualmente al sujeto. Por ejemplo, el que llega tarde menos aprende. No me estoy refiriendo a ningún sujeto, es un antecedente implícito. El que, el que llega tarde. También puedo usar este pronombre relativo que sin tilde cuando antes de esta palabra está la palabra nada. Por ejemplo, nada que abren el negocio. Esto quiere decir no han abierto el negocio. También podemos usar este pronombre relativo que sin tilde cuando antes va la preposición de. Recordemos que hay un fenómeno lingüístico llamado queísmo y de queísmo. Y pensamos que usar las dos palabras de que es un error. No es un error cuando lo sabemos usar. Por ejemplo, me acordé de que tengo que pagar los recibos. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que ese de y ese que están correctamente usados? Volvamos a lo preguntan. ¿De qué me acordé? Al hacer la pregunta estamos usando de qué. Pues una técnica para encontrar si es bien usado este queísmo o de queísmo es volverlo a preguntar. Este de que de la pregunta va a ser parte también de la respuesta. Me acordé de que tengo que pagar los recibos. No es incorrecto usar de que. También usamos el pronombre relativo que cuando va precedido de la, el o lo. Por ejemplo, la calle por la que pasaba antes. Me estoy refiriendo a una calle puntualmente. Que por eso es un pronombre. Es una calle. ¿Cuál? Por la que pasaba antes. Por el que también. Por ejemplo, el motivo por el que estoy hoy aquí es. Entonces hay un motivo puntual y lo voy a mencionar por el que. Por el que. Es un motivo el que voy a mencionar a continuación y se puede decir por él. Cuando voy a usar por lo que es porque ya hay una situación anteriormente mencionada. Y luego voy a dar la razón. Por ejemplo. Y es por esto por lo que hoy voy a enseñar el uso de que y que. Cuando yo digo y es por esto por lo que es porque ya mencioné algo anteriormente y ahora quiero recalcarlo. Vamos a usar el pronombre relativo que cuando va precedido de un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo los que terminan en ar, er, o ir? Por ejemplo. No tengo que estudiar esta semana. No tengo que estudiar esta semana. Hay que madrugar mucho más. Hay que madrugar. Entonces, fíjense que el verbo estudiar está en infinitivo y el verbo madrugar también. Lo que esto me quiere decir a mí es que el pronombre relativo que se está refiriendo a la acción del sujeto. No tengo que madrugar. No tengo que estudiar. Hay que madrugar. También podemos usar el pronombre relativo que cuando antes está la preposición con. Por ejemplo, la piedra con que fue golpeada, la piedra con que fue golpeada, ya fue removida. Ese con que va separado. Porque me estoy refiriendo a un sujeto que estoy nombrando anteriormente, pero debo separarlo de la preposición con. También usamos el pronombre relativo que sin tilde cuando va precedido de la preposición en. El momento en que estalló la bomba. En que. Entonces, este que, que va precedido de la preposición en, me está dando información, en este caso, de un tiempo determinado. En que. Otro ejemplo podría ser. El momento en que estábamos todos reunidos, dimos la sorpresa. En que estábamos reunidos. Otra forma de usar el pronombre relativo que sin tilde es cuando la preposición por va antes. Pero ojo a lo que les voy a decir. Un ejemplo sería así. La verdadera razón por la que quería viajar. Podemos eliminar aquí el artículo la. La verdadera razón por que quería viajar. Y aquí también vamos a usar el pronombre relativo que sin tilde. Y atención porque les voy a dar una super fórmula con este pronombre. Porque pensamos o solemos creer que cuando hay signos de admiración, obligatoriamente tengo que ponerle la tilde a que. Y resulta que no. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien que le vaya bien. Cuando estoy utilizando ese pronombre que como deseo, porque yo podría decir ojalá que le vaya bien. Deseo que le vaya bien. Sí se puede poner entre signos de admiración porque puedo decirlo admirativamente, ¿cierto? Pero ese que no lleva tilde. Que le vaya bien. Signo de admiración y sin tilde. Y recuerden, ¿cómo puedo reconocer que no lleva tilde? Pónganle antes de la frase ojalá, ojalá que, y ese que no lleva tilde. Ahora, si después del que viene un sustantivo, pero la oración todavía significa deseo, tampoco le marco la tilde. Por ejemplo, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. No voy a ponerle tilde a que, porque toda la expresión es un deseo. Como si dijéramos también, ojalá que mi mamá no me regañe. Ese que no lleva tilde. Y yo puedo ponerlo diciendo en exclamación. Ojalá que mi mamá no me regañe. No le voy a poner tilde a que. Ahora veamos este que con tilde. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse a mi canal para que no se pierda ninguna de estas lecciones, porque voy a hacer una maratón de lecciones que usted nunca va a olvidar. ¿Qué con tilde? Tilde, resulta que el pronombre que puede ser interrogativo y exclamativo, ¿cierto? Cuando es interrogativo, probablemente no tenemos mayor complejidad, porque ya sabemos que es una pregunta. Por ejemplo, ¿qué quieres comer? Ese que lleva tilde y signos de interrogación. Pero resulta que puede haber una pregunta implícita, que no necesito que nadie me la responda, pero ahí está la cuestión. Y ese que lleva tilde. Por ejemplo, No sé qué me está pasando hoy, se me están olvidando las cosas. Nadie me va a responder esta pregunta, pero como es una pregunta implícita, hay una cuestión ahí, ese que lleva tilde. Otro ejemplo podría ser, Ahora entiendo qué están aprendiendo mis estudiantes. Fíjense que la pregunta implícita es, ¿Qué están aprendiendo mis estudiantes? Nadie me la va a responder, no le estoy preguntando a nadie. Pero como hay una pregunta por ahí, ese que lleva tilde. Y con signos de admiración, este que va a llevar al lado un adjetivo. Por ejemplo, ¿Qué linda estás? Signos de admiración, y ese que con tilde. También puede ocurrir que esté el que sustantivo y adjetivo. Por ejemplo, ¿Qué señora más guapa? Señora es el sustantivo, y guapa es el adjetivo, ese que lleva tilde. ¿Qué pirámide tan grande? Pirámide es el sustantivo, pero viene acompañado del adjetivo grande, ese que lleva tilde. Y listo, recuerden que este tema hace parte del curso de ortografía, que les dejo aquí anclado en la descripción de este video, para que vayan y no se lo pierdan. Y además, déjenme en los comentarios si tienen más dudas sobre esta palabra, u otras palabras, y yo con mucho gusto lo resuelvo en otro video. Chao, chao.